¿Qué pasa con el abuso de alcohol? En otras oportunidades, esta vez lo único que pasó es que murieron muchos. Pienso que es una tragedia, de que en los medios por ahí se está estigmatizando mucho a las familias y quizás a los chicos que asistieron, porque pienso que todos pueden caer en un momento de debilidad, en un momento así. Yo creo que es responsabilidad de cada uno lo que hace, no creo ni que sea culpa de la organización, me parece totalmente subjugado, un chivo expiratorio va a ser, porque el tipo no puso un kiosco para vender droga adentro. Lo que sucedió está totalmente relacionado con los permisos por debajo de la mesa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pasa por el tema de la familia mayormente, como uno cría a los hijos, los ejemplos que le da, los límites que le pone. Es un problema muy complejo, es una sociedad que, lo que antes los jóvenes toman alcohol, hoy la gente joven toma pastillas y consume ese tipo de drogas. La gente es la que elige tomarse una pastilla, fumarse un porro, tomar margen, o sea, la droga la elige cada uno. Yo soy maestra de adolescentes, yo sé que los adolescentes consumen ese tipo de cosas, porque muchos chicos entran los fines de semana con ese tipo de intoxicaciones en los sanatorios y en los hospitales. Tendría que ser como en Europa que controlan que por lo menos la droga que van a tomar esté sana, que no tiene nada que ver eso con avalar el consumo de drogas. En el mismo momento se puede hacer campaña para que las dejen, pero si alguien va a consumir una pastilla, por lo menos que consuma algo que no sea veneno. Me parece que siempre se actúa después de que pasa algo, así que espero que por lo menos sea ejemplificador. Todo lo que sucede tiene que dejar una movida como para poder progresar, si no vamos a seguir más de lo mismo, ¿no es cierto?